¡Hola queridos papis! Somos JT y Loret y esto es... ¡Probando tarrinas de helados de Carrefour! ¡Bien! ¿Qué te parece, Loret? Bien. Bueno, tenemos Mango Passion Fluid Mango Passion Fluid Tarrina de 500 ml ¡Mira, mira! Sabor de categoría de 2022 Bueno, pues lo veremos Mantequilla de cacahuete ¡Uh! Peanut Cookie Dog Oye, no te lo pierdas, que no te lo puedo ver ¡Qué chuli! Claro, el cacahuete El cacahuete no te lo puedo ver Chucky Nunk Vainilla Pecan ¡Mira, ves! Tío es de... Yo también Vainilla Pecana También es de... Chocolate Cookie también es de... ¡Oh, oh, oh! Y tarta de queso también ¡Ah, qué frío! Vale, tarta de queso Y este también es de... Todos de... No, este es té, de mango ¡Oh, el de mango té! A ver, esto es una castaña El envase El envase Porque se está destrozando O sea... Esto... Bueno, de hecho cuando lo compré ya estaba medio deslojado Pero... Y yo no se destarcha Entonces... Vale, muy bien ¡Mmm! El mango, eh! Mirad como es el mango ¡Mango del marango! ¡Eh, eh! A ver... Vale... ¿Cucharita, Laura? Bueno... ¿Qué quieres? ¿Plastico o metal? Por cada 100 gramos... Pues este mismo... Cada 100 gramos tiene 157 kilocalorías Menos de 0,5 gramos de grasas De azúcar es 33, de proteínas 0,6 Y de sal 0,02 ¡Ah, va! Vale, va... Vamos a ver, vamos a ver... Mango Passion Fruit Passion Fruit Tendrá mini trozos de mango A ver... Te quiero pensar que tiene alguna... Alguna pepita o algo por ahí, ¿no? ¿Pepita? Bueno, pepita ¿Qué dice? Sorbete de mango Con preparado de maracuyá Eso es, eso es ¿Qué? ¿Qué? A ver... No está mal... Pero tanto como para el año 2023 Ya... Yo lo creo que no De hecho... Mira, la textura está buena... Mira, la textura está buena... Mira, la textura sí... Pero... Yo no sé... Yo no sé todo el sabor... Pero... Será... A lo mejor es que es sabor revelación 2020 No... No... Sabor de carne... Mmm... Pero esto... Bueno, claro... No está resfureza antes... Ponemos la tapa... Claro... A ver... ¿Qué precio le pondrías, Loreal? Dos euros cincuenta... Más caro... Tres euros... Más caro... Tres cincuenta... Tres sesenta... Más caro... Cuatro euros... Más barato... Tres noventa... Tres noventa... Más barato... Tres ochenta... Un pelín más barato, Lore... Tres setenta y nueve... Tres setenta y nueve... Más barato... Tres setenta... Más caro... Tres setenta y cinco... ¡Bingo! Vamos con la crema de cacahuete... Bueno, aquí pone helado de pasta de cacahuete... Con inclusiones de cacahuete y virutas de chocolate... Uh, uh, uh... Bueno, bueno... Si tiene virutillas... Virutillas, eh... Con virutillas... Cae la pasta... Y oye... Y el que tiene mejor no es tres colores, eh... Ojo... Si... ¿Qué? ¿La abro yo? Me quitas la tapa, Lore... ¿Por qué? Yo quito la tapa y tú la otra tapa... Eh... Una doble tapa... Vale... Vamos a ver... Vamos a ver... Tiene dos mililitros también... Uh, uh, uh... Un poco... Bueno, como podéis ver... Con trocitos... Hala... Los trocitos... Hala, hala... Hala... De chocolate... Ay... 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 ¿Qué tal? Pues no sé... Pues no sé... A ver... Tienes que tal... Yo, pese a que no me suelen gustar los derivados del cacahuete, pero si los cacahuetes... Yo que no soy fan de... Del cacahuete... Del cacahuete... Del cacahuete... Sí, sí... Pero de... De estos derivados que sacan... Del dulce que sacan con cacahuete... Manteca de cacahuete... No está mal, pero tampoco es que... Tampoco es que qué... Tampoco es que qué... Eh... Tarece que... La que marcas ahí a comértela a todos... No... No... Vamos con el cooky dokey... Precio... 3,90... Más barato... 3,70... Más barato... 3,60... Más barato... 3,50... Más barato... 3,40... Más barato... 3,30... Más barato... 3 euros... Más barato... 2 euros... Más caro... 2,50... Más barato... 2,25... Casi, Lore... Más caro... Oye, estás mirando... No miras... Más 35... Bingo... No miras... Hay una... Hay una diferencia de precio considerable... Si... Del de mango a todos los demás... Ah... Vale... El de mango con eso de sabor... Sabor del año... Sabor del año... Sabor del año... A ver... Este tiene 500 mililitros... Uhhh... Por que así llevamos tiempo... Como ruedan... Como ruedan... 263 kilocalorías... 14 gramos de grasas... De azúcar... 25 proteínas... 3,5... Y de sal... 0,25... Mmm... Bueno... Este es el cook dog... Cook dog... Que se supone que será vainillo... Bueno... Ahora lo diré... Ahí vemos... Ahí vemos... Y vamos a ver... Vanilla con cookies de chocolate... Pues sí... Hay trocillos... Hay trocillos... Por ahí... ¿Eh? ¿Eh? Hay trocillos por acá... Y se supone que esto es... Elados de barba y niña... Con trozos de masa de galleta cruda... Y trozos de chocolate... Masa de galleta cruda... Mmm... ¿Cómo? Quizás para que te animas a comprarlo... De momento es mi número uno... Masa de galleta cruda... O sea, este trozo... Si, si, si... Este trozo... Mmm... Me acabo de poner un mega trozo... No está mal, ¿no? Tienes papel... Es mi primer puesto... ¿Cómo que no puedo coger un trozo de galleta cruda? Si, es eso... Las bolitas estas... Es un trozo de galleta cruda... Es que en cámara no creo que se lo dé mucho... Mira... Uh... 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 Pues... Uh... Uh... Se podría haber cogido directamente... Un trozo de galleta cruda... Supuestamente... Mmm... Vale... Oye... Pues guay... ¿Qué precio? Dos treinta y cinco... Mmm... Más caro... Bingo... Bingo... Dos treinta y cinco... Mmm... Bien... Pues vamos con el que me gustaría a mí... Vainilla pecan... Mmm... O no sé... No lo sé porque... No lo he probado aún... Quiero las pecanas... No cojo nada... Mmm... Ahora lo cogeré yo todo... Yo todo... No... No sé... No... No... ¿No estaba mejor el anterior? Puede ser... Puede ser... Están ahí allá... Pero bueno... No sé qué le pasa a ese... Mmm... ¿Qué es de Carrefour? No sé qué le pasa a ese... No lo sé... Pero me gusta más el otro... O sea... El sabor del... Del... Del helado me ha gustado más... Mmm... Dos treinta y cinco... Más caro... Dos cincuenta... Más barato... Dos cuarenta... Más caro... Dos cuarenta y cinco... Bingo... Vale... Vamos con... Con... ¿Tarta de queso? Vale, va... Va... Tenías preparado el chocolate... Pero me pasas la tarta de queso... Este era más dulce... Espera... Vamos a verlo... Vamos a consultar... Este son veinticinco gramos... Y el de chocolate son diecinueve... Pues vale... Chocolate premio... Chocolate primero... Chocolate primero... Ostras... Nos lo han dado abierto... Casi... Qué fuerte... Pues estaba raro... Prensado... Estaba mal prensado... Bueno... 500 mililitros también... Y por cada cien gramos... Tiene ciento ochenta y seis kilocalorías... Ocho coma siete gramos de grasas... De azúcar es diecinueve... Proteínas tres con ocho y de sal... Cero coma diecinueve gramos... Oh... Aquí pone envasado... Y elaborado por... Penalba alimentación... Oh... Los otros tienen alguno... No... Yo creo que... Ponía... Interdis... Interdis... ¿No? No sé... Este tiene trozos de... Helado de chocolate con galletas al cacao... Y cobertura de chocolate... O sea... Que están los trocitos de chocolate... ¿No? De chocolate... ¿No? Sí... Nuestros picazos... ¿Qué? 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 ¿Qué miquetes? ¿Qué miquetes? Está como a miquetes... Tiene como... No me gusta... ¿No? No... Como si fuera de polvos... Sí... Como si... Está... Harinoso... Eso es... Harinoso... Qué asco... Es como si fuera... Chocolate en polvo... Mmm... Y no te hace el polvo... Ni siquiera la galleta está buena... Oh... Oh... Oye... 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 Ah... El precio... Oye... ¿Qué precio? Dos cuarenta... Más barato... Dos veinticinco... Más caro... Dos treinta y cinco... Bingo... Vale... Pues claro... A ver si la tarta de queso está mejor... A ver... A ver... 500 mililitros... Aquí dice que es helado crema con preparado de fresas, queso y galletas... Por cada cien gramos tiene 247 kilocalorías, 13 gramos de grasas, de azúcar es 25, proteínas 3,3 y de sal 0,12... Mmm... Se ve dando... Sí... ¿Me das una servilleta, please? Claro... Please, plas, plus... ¿Quieres una servilleta menos? Ya sé... Dúnalo... Bueno, pues abre... O lo abro y yo va... Abre y yo... Abre y yo... No ves... Está raro... Prensado... Es que es raro... Estos de tarrafón no las cuelan como quieran... No, en realidad son varios proveedores o varios fabricantes... Vamos a ver... Mira, mira... Mira, mira como cae en el subelón... Ya se va deshaciendo... Se va deshaciendo todo... Ay, no sé... No sé... No sé yo, eh... No sé, no sé, no sé... No sé, no sé... No sé... Si es un pie... No suena... No sé yo... O sí... Pues... Bueno... No está mal... Lo de antes... No sé mucho... A ver, antes... No sé mucho... ¿Te parece tal tal que eso te probamos con todo el día, eh? Bueno, compré unas tapinas, no te puedes comprar unas tapinas ¿Los de Hagen-Dazs? Hagen-Dazs No Este está más podado, no El otro está mejor Este está decente A salito A ver Precio 2,35 Bingo, 2,35 Voy a probar otra vez esto y repruebo Raro en mí ¿Tenés en cuenta que el de tarta de quejo ahora te sabrás más dulce? Ya Y si es menos dulce Ya A ver Creo que gana este, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Sí Vamos a ver los puestos de Lore Gana el cookie dog Cookie dog Muy a mi pesar, segundo puesto, tarta de queso Muy a mi pesar Y el tercer puesto, mi vainilla peca Vale Hombre, este es un poco pasable pero no lo compraría y estos dos definitivamente no Oye, pues creo que mis puestos son el mismo, ¿eh? Lo mismo igual Igual, igual Y esto de sabor 2022 Vamos A ver, tiene su gracia porque parece sorbete, pero no Ya No Bueno, pero ¿y la diferencia de precio? Ya, claro, tampoco Además de las etiquetas cuando vas a comprarlos Todas te ponen Cuando era 3,75 3,75 y todos los demás Y bueno, y ponía etiquetas todas de 2,35 Guau Después vas a casa y te llevas las sorpresas O sea, bien Sorpresas, sabor año 2022 Sí ¿Qué te parece? Pero bueno Trampa 2022 Exacto, ahí en la etiquetilla Pues yo creo que es eso Es que es harinoso Es harinoso, también este de los últimos Y ya Entonces, a ver, pregunte, una reflexión Si cuando fuiste a comprar las tarrinas estaban llenas de escarcha Sí ¿Eso quiere decir que a la gente no le gusta los helados de Carrefour? Pues sabes que pasa, Lore Cuando compré los panteras rosas y todo eso También estaban llenos de escarcha Bueno, las neveras es que son una mierda Las neveras son una mierda Bueno, pues ya lo tengo No podemos decir eso Las neveras no enfrían de esa manera tan bueno Las neveras crean una capa de hielo para protegerlo del exterior Ahí, ahí, ahí Pues no, las he dado, las he dado Sí, las he dado Pues ya lo tendríamos, ¿no? Ya lo tenemos Bueno, aprobado Si os ha gustado el vídeo Dale un me gusta Si no os ha gustado, suscribiros Compartir el vídeo Por todas las redes sociales Seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales Activar la campanita Para que no se os pase ningún vídeo Ya, hasta luego laditos Hasta luego laditos de Carrefour ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh!